El movimiento Somos Venezuela y la juventud del Partido Socialista de Unido de Venezuela también han sido protagonistas en este proceso, ayudando a captar a toda la juventud de Ciudad Bolívar para que así se sume a la lucha incansable que ha hecho la revolución bolivariana. El presidente Nicolás Maduro como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y el vicepresidente del Partido Diosdado Cabello nos han llamado a carnetizar a la captación de esa nueva, de esa juventud que anteriormente la derecha tomaba como carne de cañón. Nosotros estamos dignificando una cantidad de juventud que viene de manera armónica a ponerse a la orden del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una vez más la juventud del partido de aquí del municipio se hace sentir, una vez más organizado, movilizado. Nosotros en la estructura municipal estamos ya completamente en los tres puntos movilizando a esa juventud como unas orientaciones de su VCH, de su clase. Nosotros a medida de que va a pasar el transcurso del carnet, nosotros estamos captando a ese joven, haciéndole el llamado para que se una al partido más grande de Latinoamérica. Unitancia organizada de este partido a que venga a hacerles el llamado desde la juventud universitaria, nosotros como Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, a toda esa juventud que se sume. Este es el partido de la esperanza, de la paz, del amor, de la hermandad. Hacemos el llamado a la juventud a que se mantenga firme y leal con la patria, con el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro, porque el camino es la revolución bolivariana. Espera de que el proceso pueda ser alargado, pueda ser extendido, para que podamos seguir sumando a nuestras personas, que vienen voluntariamente. Debemos recalcar que las personas están viniendo voluntariamente gracias a la movilización, a la articulación. Los movimientos estudiantiles también acudieron al llamado realizado por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y resaltaron que se van a mantener firme a los lineamientos del presidente obrero Nicolás Maduro. En la Cámara de Joandris Campo, María Cazares, Óptica Nacional.